¡Brrr! Ey, ey, ey Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tu guima El Oscar, yo estoy al ritmo de este tiktok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, en realidad, yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone solo en modo avión